Así es, así es, qué linda canción, aquí conmigo, estamos emocionadas con ese boboel de recuerdo, qué lindo que las canciones que hoy nos están poniendo para el récord la siguiente semana. Ya está hablado, pero bueno, hoy día tenemos a nuestra queridísima Sarita Gómez, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Y a su modelo guapísima, que vienen a hacer una demostración por el Make Up Show, que viene del 16 al 18, me contabas, ¿verdad? Sí, esta quinta semana, del 16 al 18 de enero, de 10 de la mañana a 9 de la noche, pueden visitar las instalaciones de City Mall en el segundo piso, donde podrán ver, habrán concursos, premios, van a ver la batalla de los maquilladores, y van a ver charlas, y yo voy a estar el sábado a las 5 de la tarde dando una charla súper chévere. Qué chévere, qué chévere, un poquito más, las personas de repente tienen que estar un poquito más de cerca, viendo el detalle del maquillaje, porque tú sabes que yo también soy maquilladora, ahí estamos hablando entre colegas. Entonces, sí es como chévere ver más de cerca los detalles, del porquete, la cuenca, bueno, entonces tú vas a estar todo el día sábado, ¿verdad? A partir de las 5 de la tarde vas a tener una charla súper chévere. Y hoy nos vienes a hacer una demostración de una tendencia que de repente la podemos utilizar en la playa, como lo estamos conversando, entonces comencemos un poquito a ver, cuéntanos, qué ya has realizado en la modelo. Exactamente, bueno, mi modelo Andréita es uno de los oficiales, ese hombre me acompaña, previamente ya le he maquillado del lado izquierdo, ¿ya? Lo que básicamente he hecho es colocarle una sombra doradita en el párpado móvil del ojo, aquí, ya, lo pones empalvadita, ya, doradito, lo pones empalvadita y lo pones unas 3 veces para que la capa sea gruesita. El maquillaje es sumamente natural, parece, parece. Sí, para la playa de noche es lindo porque realmente recargarnos en la playa, hay veces que de repente nos broteamos mucho y no sabemos. Yo creo que a los chicos les gustan más las... Eso. En la playa, las chicas, como son, ¿no? Naturales, exacto, exacto. Igual pienso que todo el mundo puede hacer lo que desea con el maquillaje, pero para la playa yo utilizaría algo así. Y coloco una sombra un poquito más mate, que sea un color nude encima, encima. Claro, como para que se vea... La tendencia que ahora está, ¿no? Se usa muchísimo en los colores, combinar los colores como que mate, textura, en sombras que no sea tanto brillo, combinarlas con las que son súper brillos. Está súper bonito. Entonces, yo ya le he colocado a ella la pestaña al lado izquierdo. Me recomiendo para la playa estas pestañas que son color cafecita, que se ven divinas. Y mucho más naturales. Entonces, son súper fáciles, claro, son súper fáciles de poner. Colocas la goma en la línea de la pestaña y simplemente la aplitas con los dedos y ya está. Cuando tú te las quieres colocar, así como el saludo del general, que uno hace así, simplemente te la colocas y ahí te la vas acomodando súper fácil. La vas cuidando. Eso es un tip que me gusta. Mira, Amanda. Mira, qué lindo, cómo cambia la mirada con las pestañas. O sea, es otra cosa. Sí, aparte que combina con la pigmentación como de su piel, de su fototipo, sí, correcto. Qué bonito. Luego, pueden utilizar un bronzing, ya. Yo le he contorneado ya la carnañita, pero pueden, en las manzanitas del rostro, pueden colocar un tipo bronzing para que en la playa se vea la piel. Aprovecharlo, ¿no? Es mucho más bonito. ¿Y tú lo contorneaste con el rubor o hiciste el contorno directamente con el polvo, con la base? El contorno realmente se hace con este tipo de colores, que oscurecen. Este tipo de colores son para contornear. Ya, para las chicas que nos están viendo y dicen, bien, esta temporada. Sí, ya está en la charla. Ahí sí es. Mucho más detallado. Y pueden ver de cerca, pues. Claro, aparte que es gratuito, chicas, por si acaso. Ustedes pueden entrar los tres días y no tienen que pagar nada. Estos son los eventos que están, ¿no? Claro. Y mejor, y mejor si se trata de ellas. Sí. Bueno, y ahorita les voy a enseñar cómo se maquilla la boca. Jennifer López y Kim Kardashian. Pero exactamente, les digo, traídos desde afuera. Colocan un lápiz nude. ¿Ya? Dibujas el labio, ¿verdad? Sí. Ya. Si quieres agrandar tu boca, puedes hacerlo por fuera. Y si la quieres achicar, puedes hacerlo un poco por dentro. ¡Qué bonito! La verdad es que ese color es hermoso. Y qué lindo que se haya puesto en tendencia. Y lo pintas un poquito y con los dedos tratas de pintar con el mismo lápiz. Claro, lo dejo. Ese es el primer paso. El segundo paso es que colocas un lápiz de labio bien, un nude bien light, como bien bajito, como de los colores primarios, primarios de los nudes. Lo colocas encima. Ya. Ya comienzas a difuminar. Lo colocas. Teniendo tendencia, la verdad es que esa tendencia es súper cero. Porque mira que no he estado oscurando mucho. No, esto para la playa es divino. Y por último, el tercer paso para esta boca súper sensual, que se ve espectacular, es que colocas un brillito, un gloss, del mismo color. Tiene que ser capecito. Ya. Nude. Nude, sí. Tipo capecito, tipo color es piel. Nude es color piel. Y lo colocas en el lápiz. Bueno, para que tampoco queden... Si de repente los tienes un poquito... Este, a partir de los lados, que se vean los labios, que se vean más hidratados. Qué bonito. Y realmente es lindo. Y pienso que a toda la mujer, de cualquier fototipo de piel, le queda este lápiz de labio. Y ese maquillaje, en realidad, en realidad. Ese maquillaje, sí, porque hace mucho lo que hiciste, por ejemplo, con las pestañas. Cambia muchísimo el ojo por muy sencillo que sea el maquillaje. Y no necesitas poner rímel. Cuando colocas este tipo de pestañas cafés, no necesitas poner rímel o puedes colocar un rímel de la misma tonalidad de café. Lo que yo hice en este caso es colocarle el rímel antes, a sus pestañas. Y luego le coloque las doyas y se ve muy natural. Se ve natural, pero no se ve como que la diferencia, ¿no? Exacto. Ella está lista para farrear en la playa. O si de repente te fuiste a la carpa en la tarde y quieres seguir farreando, también puedes estar en la tarde así maquillada. Nadie, al contrario, las mujeres van a estar, uy, ella está guapísima y yo muy sencillita. Claro, que eso es lo chévere, que ahora la mujer siempre busca como arreglarse un poquito más, ¿no? Hay que arreglarse más hoy en día. Exacto, o sea, sus pips han venido justo para la temporada de playa. Todas las chicas que nos están viendo, las amas de casa, que nos están viendo, una propuesta súper chévere. Recuerden, el make-up show. ¿Verdad? Sí, el make-up show. De 16 al 18. Al 18. En City Mall, en el segundo piso. En el segundo piso, ya saben, no se lo pueden perder. Tienen que estar ahí, Carita les va a estar ayudando, cualquier inquietud que tengan, pueden acercarse, me imagino. Sí, yo voy a estar todo el sábado. ¿Van a estar todo el sábado? Sí, a las 5 de la tarde es mi charla. Y van a haber otros maquilladores también que van a dar otras charlas. Perfecto, chéverísimo. Chéverísimo, Carita, millón, gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias, linda, tu tendencia de maquillaje. Muchas gracias a nuestra modelo que quedó guapísima. Vamos con Juanquita, que nos piden, Juanquita. ¿Qué te dice? Juanquita. Una noticia. No me escuchaba, porque yo podía hablar. Juanquita. No, porque yo podía hablar como que hubiese hablado del fantasma.